Douglas Josué Cantón López, de 30 años de edad, fue asesinado esta mañana por miembros de la pandilla MS en la comunidad Calle Vieja, esto es en Nejapa. La víctima, que tenía cuatro meses de haber salido del penal de Mariona, había llegado a visitar a sus familiares y fue interceptado por varios miembros de la Mara Salvatrucha, quienes le asestaron varios disparos. Según las autoridades, Cantón López había sido amenazado días atrás. Los familiares del fallecido pidieron justicia en un nuevo hecho de violencia.